¿Qué pasa con el presidente? La gente no pelea tanto por empujar la carreta, la gente pelea por subirse. Por eso ustedes ven que hay tanta gente a nivel nacional diciendo que ellos tienen 16 años en el PRM, total que el PRM tiene solo 6. Eso les dice que son PRDistas que siempre suman al PRD los años del PRM y es la misma cosa. Pues esa gente viene reclamando en todo el territorio nacional su derecho a subirse en la carreta. No es su derecho a venir a ayudar a empujar la carreta. Entonces hay un paquete de funcionarios. Es increíble cómo el presidente lleva a una lucha que parece tan solitaria por hacer un gobierno decente, porque nadie le puede atribuir al presidente un acto vergonzoso en su ejercicio, ni siquiera una intención. El presidente es un individuo que todo el que lo está viendo actuar ve que está trabajando mucho más del tiempo que trabaja normalmente las personas. Nadie lo está viendo haciendo negocios ni beneficiando a sus familiares ni nada de eso. Pero cuando uno se mueve en las instituciones públicas se da cuenta que una buena parte de los funcionarios que están ahí vinieron a subirse en la carreta a buscar lo suyo, su parte del botín. Y por eso hemos visto varios escándalos en este gobierno. Vimos que en el caso de la Kimberly, antes de arrancar prácticamente ya había metido al gobierno en un escándalo. Vimos al señor Faña del Instituto Agrario Dominicano que desde que llegó fue un escándalo tras otro hasta que se fue. En solo seis meses, cualquiera cree que llevamos tres años, porque eso pasa con los gobiernos perredeístas, que se envejecen rápido porque son caóticos. Entonces vimos, por ejemplo, el caso del funcionario de aduanas. Ha habido demasiados escándalos, demasiados escándalos para el corto tiempo que lleva el gobierno. Y este fin de semana estalló otro escándalo, que es más grande de lo que parece. Miren ese titular. Ocurre que en salud pública se ha anunciado que se cancelaba una licitación para comprar jeringas para ser usada en las vacunas del COVID y dicen que había una sobrevaluación en el proceso, ya que estaba amarrado. También, cuando se suspendió el proceso, se filtró la idea de que un funcionario estaría vinculado. Hay un comunicado que emitió el Ministerio de Salud que dice que la suspensión de la licitación fue para establecer el flujo de las donaciones y poder recalcular las cantidades que deben adquirirse. Es decir, que se hicieron muchas donaciones de ese tipo de producto, donaciones del sector privado, y que se iba a hacer como una especie de contabilidad para entonces decidir. Claro que eso es mentira. Eso es una justificación. La versión oficiosa que circula es que el proceso estaba afectado de actos de corrupción, lo cual habría provocado la renuncia forzosa del director de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, el señor Robinson Díaz, quien anunció a través de su cuenta de Twitter que se marchaba para emprender proyectos, nuevos proyectos personales. Mírenlo ahí el tuit del señor Robinson Díaz, que era el jefe de gabinete del Ministerio, que dice, después de realizar una labor entusiasta al lado del señor Plutarco Arias, en el Ministerio de Salud, hoy hacemos pública nuestra salida del mismo para emprender un nuevo reto que próximamente anunciaremos. Gracias por la confianza depositada. Pues hay otras versiones sobre eso, sobre la situación que ahí ocurrió y de las versiones que circulan es que, oigan esto, oigan, no tengo la prueba de esto, pero me lo dijo una fuente de cerca ahí, que eso ya estaba comprado antes de hacer la licitación, que la licitación se iba a hacer para legalizar lo que ya estaba hecho, que esas jeringas ya estaban compradas y estaban compradas a sobreprecio, y que entonces lo que se iba a hacer era acotejar el proceso de licitación para darle visos de legalidad a ese proceso. Oigan eso. Que se descubrió a tiempo y que como consecuencia eso generó la salida del señor Robinson Díaz. Ahora quiero compartir con ustedes un decreto que emitió el Presidente de la República ayer. Ese decreto que ustedes están viendo ahí, que es el decreto número 113-21. Ese decreto establece en su página 2, artículo 1. Dice que se transfieren las compras de todos los medicamentos de alto costo, del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, y asistencia social al programa de medicamentos esenciales Centro de Apoyo Logístico Promesecal. En su párrafo del artículo 1, dice que el manejo del programa de medicamentos de alto costo continuará bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y asistencia social. Se instruye al Ministro de Salud y asistencia social transferir definitivamente todas las partidas presupuestarias correspondientes a las compras de insumos sanitarios y reactivos de laboratorio. Todos esos fondos, transferirlos al programa de medicamentos esenciales Centro de Apoyo Logístico Promesecal. ¡Ay, mi madre! Entonces, yo les voy a decir algo, les voy a decir algo. A mí me parece que ahí, en esa operación, lo que no se ha querido hacer un escándalo, pero es obvio que el Presidente no está conforme con lo que hay allí. Y que el señor Plutarco debería renunciar. ¿Por qué debería renunciar al señor Plutarco, el Ministro de Salud? Lo que pasa es que aquí nadie renuncia, porque aquí la gente como que tiene poca vergüenza. El primer escándalo que se dijo de corrupción, que Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de Ética e Integridad Gubernamental, visitó Salud Pública. El primer escándalo se dio ahí, en Salud Pública. Donde se denunció, oigan eso, llegando el nuevo ministro, se denunció que se vendían los puestos, los nombramientos. Los nombramientos en Salud Pública. Y ustedes saben por qué se vende un nombramiento. Porque es difícil cancelar a un médico o a una enfermera, porque tienen sindicatos fuertes. Entonces, lo que salió ahí es que se daban hasta 50 mil pesos por un nombramiento. Y que eso lo estaban vendiendo. Eso motivó la salida de un subsecretario que estaba, o un viceministro que estaba en el área de recursos humanos. Eso nunca se ha dicho nada, en qué quedó. Pero ese señor fue sustituido, ¿no? Suspendido, y él renunció por ese escándalo. Ahora tenemos este nuevo escándalo. Y oigan lo que está haciendo el presidente. El presidente está quitando los fondos de salud pública que van destinados a esos medicamentos de los programas de alto riesgo y todos esos insumos, transfiriéndoselo a Promesecal. ¿Por qué se lo transfiere? Le está diciendo yo no confío en ustedes. Y se lo transfiere a propósito de este escándalo que ha pasado. Entonces, yo siendo Plutarco renuncio. Porque al presidente parece que no le gusta votar ministros. Él, pero le está mandando una señal, oye, te estoy quitando todo, renuncia. Pero esto les dice a ustedes que hay, ustedes vieron lo de la pastora y han visto lo de Danilo, su familia, la familia de la Candy Montilla y compañeros, que ellos entendían que esto era una especie de botín, una botija que se la dio su abuelo a ellos. Era lo que ellos pensaban. Pues, hay mucha gente en el PRM que vino pensando eso, que a terminar con lo que dejaron, a coger su parte de la botija. Y ese es el caso, por ejemplo, de ese regidor que ahora, ese tipo era presidente, presidente de la alcaldía de San Víctor en Moca, de presidente del Consejo de Regidores. Ese regidor, Oriol Santos Tejada. Oriol llegó ahí y dijo, yo no me voy a conformar con lo que esto gana, yo voy a hacer negocios rápido, 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 rápido. Y bueno, miren, para que sigamos la secuencia de lo que pasó con Oriol, miren el video del alcalde, digo, del fiscal de Moca, hablando de la denuncia que él recibió contra ese regidor. No, no. No, 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 porque si esa del momento. Entonces, el sacrificio no conseguir. Cuando se hace, se hace un presupuesto. Se tiene que ser preparado para hacer un presupuesto. Que tiene que ser asensoroso, debido de decirse. O sea, ahora ya con esto, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que él le ayudara a aprobar un permiso de suelo para una construcción. De ahí salió que Oriol no pudo, no pudo convencer a los demás miembros de la sala de que eso era viable. Y entonces el que le dio el dinero se quilló y se quejó ante el fiscal. Voy a ponerles el otro videíto donde el fiscal habla de lo que hay. Y ahora aclarezca mi situación. Enfrentaré esta situación y iré a la cita el próximo martes. Y mientras tanto se aclarezca, pido una licencia por respeto a mis colegas regidores y por respeto a mi partido PRM. Siempre hemos actuado de una manera correcta. Y ahora acabo de mostrar en los tribunales para qué se me fue entregado esos 20 mil pesos que se me entregaron. Pido a mi partido PRM una licencia, así como a los colegas regidores del ayuntamiento de San Víctor. Hasta tanto no se aclarezca mi situación. Enfrentaré esta situación y iré a la cita el próximo martes. Y mientras tanto se aclarezca, pido una licencia por respeto a mis colegas regidores y por respeto a mi partido PRM. Siempre hemos actuado de una manera correcta. Y ahora acabo de mostrar en los tribunales para qué se me fue entregado esos 20 mil pesos que se me entregaron. Ustedes me disculpan que yo les introduje un video que no era ese. Porque claro, ese video tenía que ir del señor que ahora dice, bueno, que esos 20 mil. Yo no sabía cuánto era, nadie sabía todavía ciencia cierta cuánto fue que se le dio, pero él dice que fueron 20 mil. Y él dice que eso se va a esclarecer. Que para qué él va a decir para qué fue. De todas maneras, el señor Oriol, que era hoy, mañana, mañana, que tenía que ir mañana martes. Donde el fiscal de Moca creo que ya va a tener que ir un poquito más lejos. Va a tener que venir aquí a la capital para venir a la PEPCA, que es donde van a tratar su caso. Porque parece que él llegó con mucha sed a la tinaja. Y la verdad es que el caso del presidente Luis Abinader la está pasando dura porque es por aquí, por allí, por allí. En vez de ayudarlos, cada quien lo que le arma es un lío. Vamos a ver, el PRM que dio mucha vuelta, pero decidió suspender al regidor. Vamos a ver cuando una comisión de gente del PRM que fue a la alcaldía de San Víctor, anunciaba la suspensión. Dos, uno, una comisión presentada por el licenciado Víctor de Aza y nosotros, el Cruz, como parte de la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales, del PRM, nos hemos trasladado aquí al municipio de San Víctor, Moca, a raíz de una denuncia que hemos escuchado en los medios de comunicación sobre la acusación por extorsión que habré recibido dinero para la aprobación del uso de suelo en el ayuntamiento de este municipio. Hemos recibido instrucciones del partido para que se proceda a suspender al regidor Oriol Santos, actuar el regidor de aquí, de este ayuntamiento, pero también se va a formar una comisión oficial para investigar este caso a profundidad. Al mismo tiempo, se van a esperar los resultados de una investigación judicial que ya se ha iniciado, los cuales lo han citado, y entonces, observamos el derecho de una solicitud posible para la expulsión definitiva del partido de este regidor, dependiendo de los resultados de esta investigación. Quisiera que el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Aza, nos amplíe un poquito más. Bueno, estamos aquí ya varias horas en el municipio. Hemos visitado también a la casa del presidente del ayuntamiento de este municipio. Y tal como ha anunciado el compañero Kelvin, de la Secretaría de Asuntos Municipales del partido, lo que procede en este caso es, como se presume que hay que dar un tiempo para que el regidor pueda demostrar la veracidad o no de los hechos que se han denunciado, lo que procede es tomar la decisión de suspensión hasta que la justicia ventile el caso y entonces ya nos dará luz para tomar otras decisiones, ratificar las que hemos tomado o simplemente eliminar, volver a centrar esta decisión. Así, ya dependerá de lo que decida los tribunales de la República, pero la intrusión certera del partido revolucionario moderno, del presidente de la República en esta política de cambio, es que a la gestión de lo público hay que impregnar el valor de la ética y de la transparencia, y que no se tolerará ningún hecho que riña con la ley en ese sentido. Y la Federación Americana de los Tribunales y la Liga Municipal Dominicana seremos garantes de la aplicación de esa política del partido y del presidente de la República. Agradecemos al alcalde, Fulgencio Sánchez, que nos ha recibido aquí en el ayuntamiento para una serie de preguntas e inquietudes que hemos tenido, pues desde aquí hemos habido una investigación y hemos consultado tanto a él como a otros funcionarios del ayuntamiento y regidores. Estaremos dándole seguimiento al caso y más adelante seguiremos a los dos mismos. Sí, invitamos también a que nos acompañara al presidente del partido revolucionario moderno, con Roque, en este municipio, tienen habito el proceder que nosotros hemos agotado para cumplir con este mandato partidario. Así que muchas gracias.